¿Ya se oyen? ¿Ya se oyó? ¿Ya era hora? ¿Ya se oyó? ¿Ya se oyó? ¿Ya se oyó? Nada ganas con mentir, mejor dime la verdad Sé que me vas a abandonar y sé muy bien por quién lo haces ¿Tú crees que no me daba cuenta? Lo que pasa es que ya no quise más problemas con tu amor ¿Qué te vas a ir con él? Está bien, yo no lo puedo ¿Qué te sientes hasta bien? No me importa ya mi vida si sabes que tengo otro Hoy que sientes amor yo ya no siento nada Lo que hiciste mi amor cuando vio de rodada Y hoy te pides que vuelva mi abanaje Es mejor que me olvides no pierdas tu tiempo Ya no insistas por Dios que por ti la siento Dios te ayude a encontrar el amor otra vez Podría volver Podría volver Pero no vuelvo con orgullo simplemente Si te juré nunca volverte a dejarme Es que no puedes olvidarme En este mundo nadie es indispensable Tú puedes ser feliz sin mí y yo sin ti Y aunque me digas que yo soy toda tu vida Y como en todo lo que hay vida existe muerte Y yo no quiero ser la muerte para ti Podrás pensar que me dores dificultad Pero hasta allá donde tú me encuentras Te ha negado mi olvido Cuando siento la ansia de verme Y que la ansia de verme me he dejado Ese día sin poder avanzar No contarás que mi olvido ha llegado Y que la ansia de verme me he dejado Este día sin poder avanzar Cuando siento la ansia de verme me he dejado Y que la ansia de verme me he dejado Ese día sin poder avanzar No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.